Muy buenos días querida comunidad, mi nombre es Daniela Tolosa Díaz, soy la seño de música, autora del libro Música para el Nivel Inicial y vamos a continuar viendo la canción Debajo de un Montón. Hoy quería mostrarles este trabajito que hicimos hace algunos años con otra salita, 2018, y mostrarles cómo quedó nuestro cuento. Y quedó así, debajo de un botón que encontró Martín. Había un ratón. ¡Ay, qué chiquitín! ¡Ay, qué chiquitín! Era aquel ratón que debajo de un botón encontró Martín. Esto para que vean que nosotros podemos hacer distintas cuentitos, cancioneros, muy lindos. Hoy vamos a conocer un nuevo instrumento. Este instrumento yo acá no lo tengo, así que les voy a mostrar una imagen. Este instrumento se llama triángulo, ¿sí? El triángulo básicamente es un triángulo, tiene la forma de triángulo y es todo de metal. ¿Y para que suene? Tiene que tener una parte, como ven ahí, que no está unida. Es todo de metal, se lo golpea con algo de metal y tiene que estar suspendido, suelto. Si yo lo agarro, no suena. Y les quiero mostrar, este es un triángulo circular, por así decirlo, suspendido. Miren, ¿ven esto? Es todo de metal. No me acuerdo cómo se suena esto, pero sé que lo tienen los autos. Entonces, yo hice una vez un triángulo reciclado hace como uno o dos años y para que suene hay que dejarlo suelto. Entonces supóngase, esto es una gomita de pelo, con pelo y todo. Lo ponemos colgando y esto para que vean, miren, es un tornillo súper gigante todo de metal. También pueden buscar algo más finito. Y miren cómo suena. Y si lo agarro, deja de sonar. Entonces, si yo lo agarrara así, miren cómo suena. Casi que hasta parece, si bien es agudo, suena casi como madera, suena raro, suena muy apagado. Entonces miren. No, tiene que ser. Lo tengo que tener suelto, puede ser un hilito, una gomita de pelo, lo que ustedes quieran. La semana pasada escuchamos cómo suena debajo de un botón en la flauta dulce. Hoy la vamos a escuchar acá, en el metalofón. Y suena así. Y con muchos pajantes agregadas. Y ahora sí, vamos a probar la canción con el triángulo circular. Que como les contaba. Yo en este momento, que estamos acá en cuarentena, no tengo triángulo. Y este es un triángulo que se hace bastante. Entonces, como nos gusta mucho con... El tornillo vamos a hacer así. Y recuerden esto. Para que suena... Y lo tengo que agarrar y cortar. Debajo un botón, tontón, tontón, que encontró Martín, tín, tín. Había un ratón, tontón, tontón. Ay, qué chiquitín, tín, tín. Ay, qué chiquitín, tín, tín, tín. Era aquel ratón, tontón, tón, que bajó un botón, tontón, encontró Martín, tín, tín, tín. Y ahora vamos a buscar a alguien más que nos ayude. Y con el instrumento que hicimos la semana pasada, más este, vamos a elegir uno de los dos. Y lo vamos a hacer una vez una y una vez el otro. Y ahí lo vamos a escuchar. Y ahora sí, acá vino Luz a ayudarnos. A ella le gusta el triángulo circular. ¿Lo querés mostrar cómo suena? Bien. ¿Y qué te dije que hay que hacer con el triángulo? Para que no suene tan largo. Que hay que sostenerlo. Hay que agarrarlo. O sea, lo soltamos y lo agarramos. Y la canción dice, en las partes que dicen tón, ratón o botón, van a ir las claves. Y en las partes que dicen Martín y chiquitín, va a ir el triángulo. Entonces, a ver, vamos a hacer la primera pregunta. A ver. Yo empiezo. Debajo un botón, tontón, tón, que encontró Martín. Había un ratón, tontón, tontón. Ay, qué chiquitín. Ay, qué chiquitín. ¡Háblalo! Ay, qué chiquitín. Era aquel ratón, tontón, tontón, que bajó un botón, tontón, encontró Martín. Muy bien. Ahora vamos a ir un poquito más rápido y no se te tiene que caer. Y la vamos a hacer conmigo, ¿sí? ¿La vas a cantar también? Bueno. Entonces, basta yo. Recuerden que hay una parte donde se repiten dos veces los toc, toc. Vámonos. Entonces. Debajo un botón, tontón, tontón, que encontró Martín, tontón, había un ratón, tontón. Ay, qué chiquitín, tontón, ay, qué chiquitín, tontón, era aquel ratón, tontón, tontón, que bajó un botón, tontón, encontró Martín. Muy bien. Hasta acá. Te voy. Ya te voy a abandonar. Ya. Nos vemos un ratito. Hasta acá la clase de hoy. Entonces, ¿qué me tienen que mandar? Me tienen que mandar el dibujo de un triángulo. De un triángulo con forma de triángulo. Kilim. Y me tienen que mandar un dibujito de mi triángulo circular. ¿Qué como es? Es casi un círculo completo con un tornillo gigante. Y me tienen que mandar, yo lo voy a ver en el videito, alguna explicación de cómo pudieron inventar su propio triángulo. Recuérdense que para hacerlo tiene que ser algo solamente de metal. Colgado ahora a luz le quedaba muy largo. Mi gomita de pelo común. Entonces se la cambió por una chiquitita. Que si a ustedes le queda muy grande una grande, agarra una chiquitita. Puede ser un hilito, puede ser lo que tengan. ¿Sí? Entonces, bueno, les mando un abrazote y espero todos sus videitos. Muchísimas gracias. Me encantaron los videitos esos que me mandaron todos pintados como ratoncitos. Lamentablemente se me rompió el celular, así que perdí los videitos. Pero los pude ver. Así que les mando un abrazote. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nos estamos viendo la semana que viene. Chau, chau. Espero sus trabajitos. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.